Un fraude resultó el inoperante rastro tipo inspección federal, ubicado en la zona industrial en la comunidad de Huaypich, en Otompe Blanco, pues las instalaciones terminaron por no servir para la matanza de cerdos, proyecto que serviría para cerrar el insalubre matadero municipal de Chetumal, que está contaminando bajo la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ni inauguraron, ni pienso que inauguren, porque hicieron una prueba, llevaron tres puercos nada más allá para matar, y dicen que ahí estaban en la tina, se quedaron, bueno, chiquitita la tina. Gabriel Cervantes, integrante del gremio de tablajeros en la capital del estado, resaltó que en diversas reuniones les presentaron este proyecto que además del procesamiento de aves, serviría para la matanza de cerdos, mismo que no ha sido inaugurado, a pesar que su apertura se programó para 2017. La verdad que sí ha caído dinero, porque no es mentira, varias veces a nosotros nos han dicho que, no que ya cayó dinero para rasgos, pero solo es pintada de todo y ahí se va. Esta vez hicieron un rastro nuevo, que está en el lado donde está el rastro TIFF, o sea, donde estaba el antiguo rastro TIFF, que es Alianza, y sinceramente se quedó en obra, ¿no? Ya casi está listo el rastro, pero ni lo han inaugurado y supuestamente, la verdad, la verdad, de rasgos hicieron una tinita nada más, así, para un puerco, dos puercos, sinceramente ese rastro no va a funcionar. Sí, es puro dinero tirado. El rastro TIFF proyectó una inversión de 16 millones de pesos, con capacidad para atender una demanda de 10 mil aves, en turnos de ocho horas diarias, aunado al sacrificio de porcinos, ya que el rastro municipal está en total deterioro y la laguna de oxidación plagada de aves de rapiña y cocodrilos está ubicado en una zona urbanizada y a un costado del aeropuerto capitalino. Para Notivisión, Rosy Dorado.